La deuda estatal se define como la deuda pública de un Estado hacia la nación. El Estado de Sonora es uno de los municipios más endeudados de todo México, dando cifras de arriba de 22 mil millones de pesos, tal como lo menciona el economista Raúl Fuentes en entrevista para Meganoticias. Si emiten la tasa de interés, pues obviamente ganan más los bancos. A mí lo que siempre me llama la atención es que la deuda pública, llámese estatal o federal o municipal, la mayor cantidad se la lleva la banca privada. Dentro del presupuesto de la deuda pública entran costos de ampliaciones, reestructuraciones, obras públicas, entre otros servicios, mismos que no se han llevado a cabo, de manera en la cual se prometieron y que en San Luis y Río Colorado no se han presentado de gran impacto. El Estado de Sonora es uno de los más endeudados en el país y la cualidad que se puede decir que realmente es de los más endeudados, ya te dije el monto, pues no se ve. Salud y obras públicas son de los sectores más afectados con el desabasto de medicamentos y el pavimento de las rutas estatales, que se encuentran en mal estado. Por su parte, los números rojos de la deuda crecieron como si estas obras se hubieran concluido de la mejor manera. Ariana Castro, Meganoticias.